Hola, ¿cómo estás? Feliz siempre de verte, bienvenida. Gracias, ayer traté de entrar que dijiste, la muchacha del pelo rojo que se estaba arreglando el pelo y se me fue la conexión y ya después no he encontrado el link. Se te acabaron las megas, yo me di cuenta. Se me acabaron las megas, seguro una claria de Timóbal y me tumbó. Así es. Yo, el dolor no podía, imagínate, no podía apoyar el pie, me desmayé y todo cuando me fui a parar porque el dolor era horrible. Entonces, mi hermana que trabajaba en otro hospital fue y cuando me vio me dijo, no, es que no puede ser, tú tienes que tener algo. Entonces me llevó para ese otro hospital y cuando llegué a ese otro hospital, mirando la misma placa que a mí me habían dado, que además estuvo como tres horas para que me atendieran, el doctor nada más la vio y me dijo, ¿quién fue el imbécil que te dijo que tú no tenías nada? Mira tu fractura aquí. O sea, si no hubiera sido porque mi hermana conocía y por el contacto que tuvimos, yo no sé qué hubiera pasado conmigo, porque supuestamente para ellos yo no tenía absolutamente nada y el hombre me decía, no, 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 vete caminando, que el dolor que tienes es muscular. Y yo tenía una fractura en la pelvis, estuve como dos meses y pico sin poder caminar. Sin contar que se me había partido esto aquí y nunca apareció. Me dijeron que tenía que venir un máxilo facial porque como era en la cara y eso no te cose cualquiera. El máxilo facial nunca apareció. Me llevaron para el otro hospital con eso abierto y cuando llegué ya no me pudieron coser porque ya había pasado un cierto tiempo y me explicaron que cuando pasa un tiempo ya las heridas no sirve de nada. Eso se me cerró solo, se me quedó la marca ahí feísima. Eso es una tensión irreferente a este país. Esta señorita que tengo aquí, que es mi abuelita. Yo te veo todos los días. Tuve que venir hoy a explicarle cómo se entra la directa porque ella te ve pero no sabe cómo hacerlo. Entonces yo dije, voy para ella, vamos a ver el programa, a ver si podemos entrar para enseñarte. Así que ella sabe que la vas a tener por aquí. Mira, oye, me agradece. Yo te pongo todos los días que yo quiero que tú seas el presidente de nuestro país cuando Cuba sea libre. Pero sí te voy a pedir que te apures, que te apures porque yo tengo 81 años y yo quiero ver Cuba libre. Te prometo que nos vamos a apurar lo más que podamos porque hay que hay que tenerte ahí en esa en esa ceremonia. Está emocionada. Hablando de la salud pública, ahora yendo a este lado. Desgraciadamente yo he tenido que estar bastante en hospitales en este país por ella. Porque desde el año 2011 mi abuela tiene cáncer. Mira cuántos años ya ella lleva luchando. Desgraciadamente ha tenido varias recurrencias. Ha sido como cuatro o cinco veces que ha estado en salón de operaciones, que le han hecho mil cosas. Que si te cuento no nos alcanza la directa. Y gracias a este país, es lo que yo digo, gracias a la salud pública de aquí, hoy todavía la tengo viva. Después de 11 años. Y no solamente viva. Hermosa, feliz, fuerte, con toda la energía. Vaya que de verdad que me ha enamorado. Así mismo. Ella ha pasado con muchísimo y siempre lo decimos. Aparte de que ella es muy positiva y el doctor le dice que eso le ha ayudado mucho. También en este país todas las cosas que le han hecho. Porque yo tuve a mi otra abuela que pobrecita no pudo salir de Cuba, que también tuvo cáncer. Y mi abuela no duró ni tres meses cuando se lo detectaron porque ya era demasiado tarde. No hubo nada que se le pudiera hacer porque allí no hay tratamientos para esa enfermedad. Entonces las cosas que yo he visto aquí con mi abuela. La atención de los hospitales. Mi mamá está en Cuba, pobrecita, y me dice, llévale comida, llévale cosas. Y yo le digo, mami, tú no entiendes que aquí nada de eso hace falta. Mi abuela ha estado ingresada por meses, por un mes, en un centro de rehabilitación para poder volver a caminar porque le tuvieron que hacer un replacement de la cadera. Y yo nunca he tenido que llevarle comida a mi abuela. O sea, yo le he llevado un helado, una cosita rica que es un antojo para complacerla. Pero nunca he tenido que preocuparme por un almuerzo, una comida, porque en el hospital le dan un menú donde ella escoge lo que ella quiere comer, donde le dan opciones, donde le dicen qué es lo que usted quiere para mañana. El día antes siempre pasan. Y ella dice lo que quiere comer. Y al otro día ahí está su desayuno, su almuerzo, su comida. Tú no tienes que preocuparte por llevar un cubo para bañarte porque no hay agua. Tú no tienes que preocuparte por quedarte ni siquiera a dormir en un sofá incómodo porque la atención que tiene es excelente. O sea, este país es lo más grande del mundo. Si no fuera por este país, yo no tuviera hoy a mi abuelo. Bueno, de verdad que me ha encantado conocerla. Y yo creo que... ¿Ustedes viven en Miami? Sí. Yo en Jallalía. ¿En Jallalía? Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Yo me quiero tomar un cafecito con usted. Ay, mi abuela hace unos cafés y una comida que si tú comes aquí, salgo. Tú sabes, Eliezer, yo soy amiga de Cari y su sazón. Ah, pero estamos en la familia entonces, Cari. ¡Ey, vaya! Lo mejor que hay. Esa es la cosa. Pues vamos a hacer una cosa. ¿Ustedes van a estar ahí esta tarde? Sí. Bueno, cuando yo termine la directa, voy a pasar a tomarme un cafecito con usted. ¡Ay, no te lo creo! ¡Qué rico! Te quiero conocer y con todas las medidas y todo, darte un apertón de mano, aunque sea, porque para mí las personas que inspiran, vaya, de verdad tienen un gran lugar en la vida y usted es una inspiración para mí y para las casi 3.000 personas que nos están viendo, que te están mandando muchos besos y que te adoran en este momento. Así que, el teléfono... Ok. Listo. Ahí en el chat privado está el teléfono, pero que lo manden al teléfono normal de nosotros. Ok. Vamos a poner el teléfono del programa. Por favor, Susi, míralo ahí y pásanos la dirección y nuestro equipo va a pasar a tomar café por ahí. Ok. Ok. Bueno. Enseguida lo haré. Muchas gracias, Eliezer. Gracias a ustedes dos. Vaya, ya... A mí me valió la pena, porque yo todos los días te veo desde mi casa, pero yo vivo en Kental, porque hasta ahora normalmente estoy trabajando. Y hoy dije, no misma, yo voy para allá para que tú puedas verlo, porque ella no sabía cómo entrar. Bueno, pues voy para allá. Nos vemos en un rato. Dale, besito. Gracias. Saludos a todos. Y gracias a todas las personas que hay en el chat que están deseándole bendiciones a mi abuela. De verdad, que todo sea recíproco y que todo llegue a sus hogares. Gracias, bella. Bueno. Dos cosas me han enamorado de estas personas. Bueno, la abuela, y ya saben el menos que le he hecho yo a la mía, con esa fuerza que ha superado todo. Pero la nieta también, ¿eh? O sea, me recuerda a Ariel Ruiz Urquiola. ¿Recuerdan esa historia? Cuando uno tiene en la familia un pilar que de verdad da la pelea, eso decide, decide entre la vida y la muerte, definitivamente. Así que mi admiración para las dos. Y en un ratito, pues vamos a compartir un café. Bueno, muchachones, aquí estamos. Ya llegamos al edificio tan bonito aquí. Donde vive Alicia. Así que vamos a tocar en la puerta, a ver. ¡Hécha! ¡Cosa bella! ¡Qué estén! ¡Ay, bendito! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! Así que bueno, todavía seguramente la gente no se ha conectado a todos, pero para cuando estén. Aquí estamos visitando a Alicia en Jalilía, tomándonos un cafecito con ella, con su nieta. Y llenándonos de buena vibra y energía, y tomando ejemplo de una luchadora, de una guerrera cubana. Así mismo. Para seguir para adelante y tener éxito en todo lo que hacemos. Bueno, Mima, ¿qué tienes que decirle, Aliezer? Yo que estoy muy orgullosa de él, de que él va a ser nuestro presidente, si Dios quiere, y como es pronto libre, él va a ser el presidente. Y yo lo voy a estar colando café siempre. Tú vas a ser la primera dama. Bueno, la segunda, la primera de Rachel. Te quiero mucho, bella. Gracias por recibirnos en tu casa. Gracias, mamá. Miren qué bonito tiene, así que vamos a conversar un ratito ahí. Y nada, gracias por seguirnos, y ustedes están visitando a Alicia también junto conmigo. Un besote a todos. Y venga a Ruba Libre. ¡Chao! Gracias, mira a la nieta ahí. Gracias. ¡Eh! ¡Con placerla! Gracias a ti. ¡Vamos! ¡Gracias!